¿Por qué las cloacas del Estado actúan contra Unidas Podemos y no actúan contra Ciudadanos? Si somos, se supone, dos partidos nuevos. ¿Porque quieren volver al bipartidismo? No. Porque Ciudadanos puede formar parte de un nuevo sistema de partidos. Pero mientras Unidas Podemos sigue existiendo, con capacidad para hacer una moción de censura en cada periodo de sesiones, con capacidad para ser decisiva, para formar un gobierno progresista en España, la crisis para esos otros poderes no se cierra. La crisis para el señor Alierta, que llamaba Pedro Sánchez para decirle ni de broma a los de Unidas Podemos en el gobierno. La crisis para los fondos buitre que dicen hombre, quizás si me tengo que sentar con el señor Iglesias va a ser diferente a si me siento con el señor Pedro Sánchez a la hora de negociar una ley que parezca que sí, pero al final no regula tanto el precio de los alquileres y no es suficiente. Pues eso lo saben. Entonces, ¿por qué las cloacas del Estado actúan contra Unidas Podemos y no contra Ciudadanos? ¿Por qué nosotras somos un partido nuevo? No. ¿Por qué se permiten el lujo de entrar en nuestros despachos? Las cloacas del Estado, en pleno proceso de negociación de esta investidura, han entrado en el despacho del presidente de nuestro grupo parlamentario y en el mío propio. Además, no se sabe quién ha entrado, pero también han entrado en el despacho del secretario primero de la Cámara, que es de nuestra formación política, de nuestro espacio político del cambio. ¿Por qué entran a los despachos? Para decirnos, somos capaces de entrar en vuestros despachos. Somos capaces de entrar a donde queramos. Estamos metidos hasta en la cocina. Vamos a haceros la guerra por todos los medios para impedir que gobernéis. Ese es el mensaje que nos mandan. Un mensaje intimidatorio que además queda protegido, porque lo que ha respondido la presidencia del Congreso es, echamos al periodista que ha entrado en los despachos, pero el medio que publica la noticia y el medio para el cual trabaja puede seguir ahí. Así que, mandando un mensaje muy evidente, que es, oigan, si ustedes quieren entrar en los despachos de los diputados, pueden hacerlo y lo van a resolver, si es que pillan a quien ha entrado, con una simple rotación de personal. Pero esto está permitido, una cosa que no tiene precedentes, porque además es uno de tus espacios de trabajo, donde además puede haber hasta material del propio Congreso comprometido. La guerra es brutal precisamente por eso. La fabricación de pruebas falsas, el intento de tumbarnos por los mecanismos democráticos y no democráticos, no tiene que ver con que seamos maravillosas. Tiene que ver con que todavía, y creo que ese es el kit de la cuestión del proyecto, no nos hemos olvidado de que la tarea que nosotras tenemos dentro de las instituciones forma parte de un proceso popular, democratizador de nuestro país, de largo aliento, y que tiene al feminismo y los valores republicanos como eje central.